Vaya allí las niñas inteligentes. ¿Quién fue? Tenía que ser el chavo del ocho. Ay, bicha. Yo cuando les decía apartamos la soda me refería a que la abrieron. Estaba la vi en el hielo. Le metió el cuchillo. Hoy tomémosla. Hoy me la robó la disparación. Y la Mer sale con la gaseosa. Todo me cayó a mí. ¿Cuál perdón? Las papas, dice la Mer. Espere, espere. Las papas partieron. Qué abaritú. Me metió agua. Hágale la operación. Ay, traigan los pasos pues. Vamos a tomar. No, 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 no. No, no, no. Pero que no. El mismo agua le dejo las papas. No. No, 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 no. Me metió a la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, pues ya ganaba. Vámonos. Bien, porque yo para allá quiero bien. Ah, pues ya. Vámonos. Gana la mayoría de datos. Pero voy toda pegajosa y en el gaseosa. Ay, mami, sí. Merci. No me dejó bañada en gaseosa. Se pegajoseó. Ya voy pegajosa. Ay, life. Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que me vas a ver doblan Vámonos como llegando de la cocina Vamos a agarrar otra vez Que nosotros aquí en la montaña andamos agarrando Buena idea, buena idea Y ahí hay barco Una en cada casa Para que se nos hagan más falsas ¿Cuál es esa? Que la Johanna se va a terminar de cien mien Llega y se mete a la cocina y roberla Esa es la operación gaviota No, y nosotros le vamos a avisar Cualquier movimiento en falso Nosotros la vamos a esperar Y cualquier cosa con una seña Y si me agarran a zona de mi van a hacer Estas van a ir huyendo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Solo chibiriscos Son chibiriscos Son chibiriscos Son chibiriscos Estaba leyendo un comentario que decía Que si le gustaba como hablábamos nosotras Las salvadoreñas Porque tenemos un acento bien chistoso No, pero lo decían en buena onda A mí no le gustan A mí no le gustan A mí no le gustan como hablan los salvadoreños Es que miren, mis salvadoreños que lindos son Que me han robado del corazón Vaya, yo no sé ustedes, pero ya ella es mi pante Gran pante Está en algún lado porque vean que yo lo quiero Pues es puro chibiriscón, vamos allá va Buscadoras de leñas profesionales Un poquito de espinas tiene nomás Cabal, y fíjese que sí Va a cuidar, muchas no van a ir a meter a los pantes de la casa No se les vaya a hacer realidad Qué bonita aquella cosita Uy Dendió Que nos atrasa y dice Dendió Pero fíjate que hay quien que dice Endió Endió Dice Uno tiene unas mañitas Dice uno Este cómo se llama, dice uno Cómo no me sabe O dice uno ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo uno va a saber qué le va a decir? Es que vas a creer Vas a creer Que ayer fui a enojedones ¿Fui? A enojedones ¿Qué te pasó? Es que se va a tener espinas Voy a dejar este poquito porque Te me andan enchurando El amado ¿Por qué no hiciste tanta? ¿Jugaste con mi vida? Y ya no me la cuero más ¿Se puede esa canción? ¿Cuál? Soledad de Pasito No ¿Con qué no me puedo Durrarte dos patas? Sí, más o menos, pero Vaya, yo leña la bicha Aunque sea podrida, pero yo Una vez mi papi Bien enojado, me dijo que fuera A buscar leña Y ni te vas a ir tan lejos, me dijo Allí por los terrenos de mi papá Me dijo, por donde está el mango Allí puedes ir a traer un rollito de leña Regañándome Me voy yo, y yo contenta Que veía unos paros gruesos Y podridos, podridos Esto no sirve, me dijo Esto está podrido Ahí va un bobo de vuelta Y para qué anduvo de chambón No, yo no sabía Si la leña rapidita se consume Mi mami, ella sí es buena Para buscar leña Ah, encuentras rapidito Lo que sí es bonito Es tostar tortillas Con brazas del palo de Nancy Ay, que va bien Ay, sí, porque hacía un brazón Íbamos a traer leña Con mi abuela Con mi abuela Y ella solo se metía así a un Como así, como un charral Pero rapidito salía con los tercios Yo tengo una tía que es así Medio sale a la puerta Y ya va con el poco Sí ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Anda cargando el montón De laña Y yo no a ella Sí, tiene el montón Acaba Vaya, vámonos Bichas con esas que tienen Y si hace falta Venimos a traer Sí, es que ya Vámonos por allá Vaya Entonces, para los que no han visto Los videos anteriores Vayan a ver Los que por ahí Las bichas llevaron Un gran susto Pues ahí está la bicha Sí, yo no me asusté Sí, yo ya que lloraba Ah, no ¿Sí? No No ¿Se acuerdan cuando Nos vinimos a bañar aquí? Por allá, por allá Ahorita ya le vieron los ojos Ay, sí Qué pena Está al aire Está relacionada Sí Sí, sí Me dio vergüenza Bueno, que no la conocí Cabe No saben quién De todas Sí O a un Como si le gustaron Un chuchuina Un chuchu redondo ¡Oh! ¿Qué pasa a ver si me hace? Cabal Bueno, aquí está el perro fiel Dice el mar Que este chuchu Es de pollo Dice El 4K Sí No Este Él siempre Que venimos aquí Nos viene a cuidar Bicha no está para abajo Ese volado El juego Embajada No 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 Ay, sí Un gran incendio va a provocar Ahí lo va a dejar Ahí lo va a dejar Le va a ver Vamos a ver Como le caí Bueno, leña Les trajimos, ¿no? No, no Ese palo Un medio va a prender No, le digo yo Yo no le traje Me voy a espinar todito Vaya, nosotros vamos a seguir aquí Miren lo que nos esperan Muchas Esas aguas cristalinas Llénate el lodo Ay, está clarita Se viene en gana De tirar media pique Ay, qué bonita Sí, es bechuga Pero ya me dio frío Miren qué lindo Es que ahorita está bien ¿Cristalina? No, y está bien heladita el agua Después que comamos Ya nos van a bajar ganas De bañarnos Así dice Dice, nos trajimos chile, pues Bien Y traemos taquis Después vamos a hacer Mangos con taquis Si es que hayamos mango Dice la avi Que ahí arriba Está un palo Pero va a que Se quesaje de clase Sí Él es fino Él no es indio Vaya, entonces ahí Vamos a seguir Con el preparamiento De las papas No nos dejen De acompañar Chacatatos Sí, porque después De que hagamos las papas Vamos a ir a la chapuzón Vamos a comer Vaya, así que Regresamos Regresamos